Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, colegas diputados, diputadas, pueblos almadureños. Pido la palabra al señor Presidente para pedirle modificación de agenda e incorporar al minuto de silencio por el fallecimiento de un gran amigo, don José Felipe Ventura, agricultor. Fue veterano de guerra de una de las asociaciones en el departamento de Cabaña. También miembro de la cooperativa de agricultores libertadores de Cabañas, allá en la ciudad de Centro de Tepeque. Y también miembro activo y líder de nuestro partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Gracias, Presidente.